Vio jornadas de luchas aquí memorables, no es por casualidad que Chahuite tuvo más de 100 carceliadas en este país, fue torturado. Ese legado de lucha inclaudicable de Chahuite, dentro del Parlamento últimamente, en las calles, desde la CGT del Estado, eso es lo que a uno le sirve como de inspiración. Ahora las cosas han cambiado, las huelgas no se ven, hay mucha discusión, hay mucho diálogo. El espíritu y el objetivo de la lucha sindical sigue siendo el mismo. Yo creo que Chahuite vivirá para siempre en el corazón, no solo de los que tuvimos la dicha de conocerlo y compartir con él un pedazo de nuestra vida, sino de las generaciones futuras. Más de 100 años de vida, yo estoy diciendo que no es cualquier persona, no son cualquiera personas las que tienen la dicha de disfrutar de un padre en las que estamos. Generalmente los padres, las madres, se mueren hasta temprano, nunca quieren que se muera. De manera que, aunque sentimos profundamente una pérdida del padre, sin embargo, estamos satisfechos de que vivió tanto, que creó toda una familia tan grande, al tataranietos, ¿verdad?, y sobre todo el legado, aparte del legado que le dengo a la sociedad de sus luchas sociales, la imitación, la impinta, leyes, el beneficio de los trabajadores, los guerreros y campesinos. El legado a la familia y en lo personal a mí, lo que considero más importante es la pobre. Estás hablando de que las luchas sociales, 50 años antes de 1979, de alguna forma u otra, él estaba presente. Estás hablando de que, es el hombre que estamos hablando, con Alejandro Serrano estamos hablando ahorita, de que solo le faltaron 5 carceleadas para que tuviese más carceleadas que años, y cumplió 100, ¿verdad? De manera que este fue el hombre que Somoza, yo más veces, no Somoza, no Somoza, no Somoza, los trenos, ya los trenos en distintas ocasiones, es un hombre que estuvo alrededor del movimiento social, estuvo alrededor de la revolución, fue parte de la Asamblea Nacional en su momento, y siempre tuvo una posición muy optimista y muy positiva de todo lo que va a ser político de la revolución.